Buenas noches, les habla Julio Pérez Díaz, el Arcángel del Dinero. Vamos a empezar en este momento a hablar de un tema muy delicado. Es un periódico sabandija que está hablando cosas del Arcángel del Dinero y buscando publicidad y buscando faba a cosillas del Arcángel del Dinero. Estos billeticos ellas en la piscina se las mojaron y los tengo secando. Aquí tengo para dar una donación a los pobres. Estos billeticos los tengo para otra donación. Pero ¿cuál chat del WhatsApp? Si yo soy un personaje público, yo controlo el Instagram, el Facebook, el YouTube. Son medios que yo puedo controlar, que tienen estadísticas, que yo me puedo dar de cuenta quién lo vio, quién no lo vio, cuántas personas lo vieron. ¿Yo cómo voy a controlar el WhatsApp? ¿Cuál alcalde nombre yo hay en mi video? Ustedes pueden ver, les voy a mostrar que en ese video yo no hablo de ningún alcalde. Estoy hablando de mi personaje, del Arcángel del Dinero. Yo no estoy hablando de ningún alcalde. Entonces, ahí sí, esta gente está, pero súper rara. Leímos este artículo al derecho del revés. Señor, señores, tu abogado, díganme usted, ¿en qué momento nosotros, en qué momento, en qué, en el video dice, hermanos, que estoy alterado, perdóname. ¿En qué momento, en ese video, yo nombro a algún alcalde de Bucaramanga o de Ollonego? ¿En ningún momento? En ningún lado, en ningún lado. Con todo ese montón de basura que dice, buscando rating en su periódico, pero se van a quedar con los cuerpos hechos porque yo no voy a publicar ese artículo en mi página del Arcángel del Dinero. Pues ahí lo único que tiene son dos verdades, que el dinero es de verdad y que se va a donar porque han hecho donaciones, han hecho regalos, se han colaborado con la gente. Y lo otro, la gran mentira, que yo no hablo de ningún alcalde ni de ninguna cosa. De aquí empiezan los problemas, ahí vienen las cosas, los comentarios. Y mejor dicho, esto es una basura, el periódico son puros aprendices. Y lo más que todavía me parece que es anónimo porque no dice qué persona de ese periódico lo escribió. Pues claro, yo siempre, ustedes han visto mis videos donde yo me baño en el jacuzzi, mojo mis videos, los boto al río y mojo mi plata y después la pongo a secar. Eso no es ninguna mentira y todo el mundo lo ve en Facebook, en Instagram y en YouTube. Entonces eso no es ningún secreto. Pues yo puedo mirar los libros que yo quiera, los puedo leer. Eso no es ningún delito, leer usted cualquier libro. Usted puede leer cerca más ultra. Cualquier libro de Gabriel García Márquez, eso no es delito en Colombia. Entonces ahí que yo lea libros de Pablo Escobar eso no tiene nada que ver. Pues es la verdad, más de uno dice que los billetes son didácticos, que son de mentiras. Pero yo cada ratito me envío, digo que les tomen un pantallazo y me lo muestren. Los billetes didácticos que yo saque. Ahora, ¿cuáles autoridades? ¿Cuáles autoridades? A ver, si yo fuera un delincuente o si eso fuese cierto, ¿por qué no dice la fiscalía, la policía, la CIGI? ¿A cuál autoridad competente tiene que el arcángel del dinero ir y presentarse? Porque el arcángel del dinero, sus dineros son derechos, son de trabajo, del sudor de 40 años de camello del arcángel del dinero. Yo, Julio Pérez Díaz, el arcángel del dinero, estoy disponible o soy materia disponible para las autoridades competentes de Colombia, de Bucaramanga, de Santander, para una indagatoria, para una cita con ellos, para lo que ellos quieran. Yo estoy disponible. Yo no estoy huyendo, no estoy prófugo de la justicia. En cualquier momento puede la fiscalía, la CIGI, la policía, cualquier medio de la ley pronunciarse. Inmediatamente yo me acercaré a la penitenciaría, al CAI más cercano, y me presento con mucho gusto para brindar indagatoria sobre mis dineros que son legales. Entonces, yo no creo que una persona que tenga dineros calientes, que una persona que haya robado, que sea narcotraficante, sea tan estúpido y tan bobo de mostrar su dinero en Facebook, en YouTube, en la televisión, mostrando en The Corner TV como estuve botando billetes, mostrando la plata, siendo robada, siendo narcotráfico, siendo caliente, siendo ilícita. Entonces, eso no cabe en ninguna cabeza. Entonces, repito, el arcángel del dinero es materia disponible para cualquier citación de las autoridades competentes en Colombia o en Bucaramanga.